Y seguimos disfrutando con este trío espectacular que es un look. Y creer me lo pedía el corazón y entonces terminé creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti parecemos a ver dos extraños. Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón. Si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho paz.